Nos preguntan a cuánto equivale 100 menos 10 dividido entre 10, aquí tenemos las posibles respuestas. Muchos cometieron este error, primero resolvieron la resta, 100 menos 10 que es 90, luego dividieron entre 10, y 90 entre 10 le dio como resultado 9, pero este es un error, por lo tanto esto se hace de la siguiente manera, tenemos una resta y una división, lo primero que se resuelve es la división, entonces tenemos 100 menos 10 dividido entre 10 equivale a menos 1, y de este modo tenemos 100 menos 1 es igual a 99, por lo tanto la respuesta correcta es alternativa C. Nos preguntan cuánto es 50 menos 25 entre 5, aquí tenemos las opciones, muchos dijeron que es alternativa A 15, ya que primero sumaron 50 más 25 que es 75, luego lo dividieron entre 5, y 75 entre 5 es 15, pero esta es una respuesta incorrecta, ya que tenemos una suma y una división, y la división tiene prioridad sobre la suma, es decir primero resolvemos la división, por lo tanto nos queda 50 más 25 entre 5 que es 5, ahora tenemos 50 más 5 que es 55, de este modo la respuesta correcta sería alternativa B.